Santa Sede. Francisco recibió a una delegación del Patriarcado de Constantinopla. El 27 de junio el Papa Francisco recibió en el Vaticano a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que viajó a Roma con motivo de la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo que se celebró el jueves 29. Tal y como informa Radio Vaticano, con su especial agradecimiento al Patriarca Bartolomé, el Papa destacó el impulso en el camino ecuménico y se refirió al anhelo de comunión plena, que no sea uniformidad homologada. Recordó que en este 2017 se cumple medio siglo de las históricas visitas de Pablo VI al Fanar y del Patriarca Atenágoras a Roma, que dieron vida al intercambio de delegaciones entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla en ocasión de las fiestas de sus respectivos patronos.